Estudiante, está estudiando noveno semestre de ingeniería y mantenimiento industrial. Aquí estoy yo, en la calle, llevando todos sus mensajes, llevando la información a la gente que por qué mi hijo y los otros estudiantes están allí encerrados. Están presos por inocentes, están presos por querer una Venezuela distinta, y están presos porque quieren ideas, por tener una idea distinta a los demás. Y están presos por luchar por ellos, su familia y por todos los venezolanos. Yo estaba en Monaga, tranquila, teniendo un pequeño negocio que tengo, imagínate, y mi hijo luchando aquí, porque mi hijo una vez que, o sea, él estaba presentando tesis, se vino, fue a buscar Caracas, trabajo y metí papeles, fue a raíz de que consiguió esto, bueno, y luchar por su país, que es lo que siempre, él todo el tiempo ha sido preocupado. Mira, al llegar a Caracas esto me cambió la vida, me cambió demasiado la vida. Y veo que sí, que sí vale la pena la lucha de nuestros hijos, la lucha de mí no, sí valió la pena. Y por eso, porque es demasiado delincuencia, demasiado las fallas que hay en este país, ¿verdad? Que en vez de preocuparse nuestro gobernante, en vez de preocuparse de este país, se está preocupando por otros países. Y aquí no se vale de juez, aquí no vale de juez. Aquí lo que vale es nada más una respuesta de un presidente, más nada. Él es el que lo tiene, el presidente es el que lo tiene encerrado. Porque los mismos juez han dicho que eso de ellos no es, sino de, es que tienen una orden de detener a los muchachos allí. Es el gobernante y el que manda, es él. Y yo sé, y como madre sé, que él es él, que es el que tiene a los muchachos allí. Porque a ellos no les interesa que los muchachos estén afuera. A ellos no les interesa que los muchachos luchen por esta inseguridad que tenemos. Por eso el llamado que le hago es a él, al presidente de la república, por favor, reaccione. Usted es padre, usted es hijo. Por favor, vea el dolor que tengo yo, vea el dolor que tienen esas madres, por tener a esos hijos encerrados. Por favor, señor presidente, recapacite, por favor. Ya que no los quiso escuchar a ellos, escúchenos a nosotros como padres. Yo como madre le demostraré la inocencia que tiene mi hijo. Por favor, danos la oportunidad a los padres para presentárnosla ante usted y hablar con usted.